Eso va a decirle a nosotros, bueno, dale feliz cumpleaños también. Bueno, venga, vamos a dar un poquito de calorcito, que es esto que está lindo, ¿no? Sigue tu camino, no la necesito, llegó la fe alejada, llegó esa hora y cumpleaños. ¡Vájame la fe! Después de acá, lo sí, miro, bien. ¡No te quiero que vaya! Y me la paso preguntando a ti, que no es lo nuestro. Sigue tu camino a la mirada, que ha currado el consejo, si no va a día, no con saludo. Y que siempre es, que a veces que te deja más de amor, y que hace rato de fe, te da la oportunidad. Y que no me caen en paz, hace rato soy yo. Y que siempre es, que a veces que te deja más de mí, y que te amo y yo en ti. Un poquito de coquita de azúcar, que yo te amo. Y que siempre es, que a veces que te deja más de mi, y que hasta el que te hace más de mi, y que te deja más de mi, y que te va a ir. ¡Aquí está! ¡Ay guapa, se grita cerrado! ¡Ya se tuve zapachota! ¡Que rinco, que rinco! ¡A su madre de bailo, ponte la medalla! Ahora con mentira ven a cantar, ven a cantar. Y no me importa, ponerme la cintura, la taza, la cintura, la taza, me puedo venir a sentir, y dame todo lo que tengo, ay, ay, ay. ¡Con las manos a los bolillos, mi amor! ¡Aquí está! ¡Que rinco, que rinco! ¡Si eres malo que rinco! ¡Sigue tu buen padre y madre! ¡Sigue tu destino! ¡Ay, de acá, que rinco, hubo! ¡No te debes piso! ¡Sigue la comisita! ¡Tú te atreviesta! ¡Aunos víctimas del rato! ¡Tiene tu zapato! Pueden pasar que no vamos a borrar la entrada, un pasito pa'lante ¿Están haciendo la fila pa' mí? Tienes tus zapatos Bueno, llegamos, llegamos, un pasito pa'lante Se arruga el hongo, se arruga el hongo, ya eres tú ¡Ay, qué lindo! ¡Mirá cómo es animoso! ¡Bainas a los reclávidos! ¡A vendar familia, dale! ¡Que estamos de pestejo! ¡Hay que disfrutar! ¡Hay que disfrutar de lo que se nos mató! ¡Súbalo, vamos! ¡Súbalo, vamos! ¡Súbalo, vamos! ¡Súbalo, vamos! ¡Súbalo, vamos! ¡Upa! ¡Es todo! ¡Súbalo, vamos! ¡No sé qué te creíste! ¡Mi pila va a matar! ¡No te pago! ¡Súbalo, vamos! ¡Súbalo, vamos! ¡No se os ríe! ¡Sus si el teo! ¡Sus si el teo! ¡Sus si el teo! ¡Eso es mejor! ¡Venga! Si yo pensé que estaría perdido, y si yo no lo hice tan rápido, te iba a estar mejor, sí, sí Ya nunca habría creído, en papá mío bailando mi ciudadano Ya me repito de darle de mi tiempo, como quisiera nunca me vas a encontrar, después de puro acuerdo, salvo a la visión en ti De todos los que te han dado la verdad, a ver si pasaron Ahora soy yo, 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 ahora soy yo Es más mejor, sí, sí, oh, oh, si yo pensé que no había perdido amor, y no lo hice tan rápido, y no lo hice tan rápido, y no lo hice tan rápido, y no lo hice tan rápido Yo nunca habría creído, ahí bailando con mi vida ¡Y! 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 ¡Y!